Saludos cordiales. Soy Irene Rejón Santiago, maestra de edición y lenguaje en la región de Murcia. Doy mi agradecimiento a la red Mujeres Líderes de las Américas por invitarme a este gran evento. Nuestro tiempo es lo mejor y lo más valioso que le podemos ofrecer a nuestros hijos, nietos o alumnos. Ponte a la altura de sus ojos y háblale con cariño y con emoción. Voy a explicarles mi método de pronunciación y lectura con la cartilla de lectura con las bocas. La boca representa el sonido de la consonante. Este método es visual, ortofónico, auditivo y analítico. Cada consonante está apoyada con la imagen bucal de su sonido. Así conseguimos desarrollar por igual la pronunciación y la lectura correcta. Además, facilita el aprendizaje de la lectura tanto para quienes van a iniciarse como para alumnos con problemáticas diversas que tienen dificultades para aprender a leer. Alumnado inmigrante, de centros educativos, de centros de adultos, que se incorpora al sistema educativo tardíamente. Alumnos de necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, síndrome de Down y alumnos con dificultades específicas como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, dislexia, dificultades en lectoescritura, trastorno específico del lenguaje, capacidad límite, incluso mutismo. Esta metodología de ayuda resulta muy atractiva y amena para los niños y niñas, porque además de la atención, el único requisito es conocer las vocales para empezar a leer. Otra corrección es la confusión para leer B y D. Con mi cartilla aprendemos la pronunciación junto a la grafía de cada uno, como van a verlo a continuación. Esta sería para la B con la boca cerrada y aquí para la D con la posición. En consecuencia, antes de hacer pública mi cartilla, la di a conocer a amigos y a diferentes asociaciones de Granada y Murcia y así comprobar su efectividad para todos. El aprendizaje es bidireccional, enseñando y aprendiendo con cada situación nueva y con cada alumno y alumna. ¿Cómo comenzó esta aventura? En el curso 2017 me incorporé a un colegio donde un alumno con disresia profunda de nueve años me manifestó su profundo deseo de aprender a leer, que yo le enseñara, ya que con los métodos tradicionales no lo conseguía. Llorando con lágrimas en sus ojos me pidió aprender a leer. Le contesté, tú eres muy inteligente, aprenderás. Vamos a ponernos a trabajar y dibujar con la lectura. Escribí la palabra papá, dibujando una boca cerrada, debajo de cada P, así. Y entonces, Eureka, el alumno, ante su propia sorpresa, supo leer esa palabra. Ahí empezó todo. Además, otros alumnos con discapacidad psíquica del centro se iniciaron a leer con el mismo método. Decidí avanzar y publicarlo. El método consta de tres libros o cartillas. La primera que he mostrado es la cartilla de lectura con las bocas en grafía minúscula y mayúscula. Posteriormente, ante el requerimiento de los centros específicos, escribí la cartilla de lectura con las bocas solo en mayúscula. Por ejemplo, en la letra S se dice En la tercera cartilla, titulada Reading Premierise on Different Mouth Positions está dirigida al alumnado anglohablante que desea pronunciar y leer en español. Un proverbio chino dice Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. La persona que no sabe leer vive una vida. Enséñale a leer y vivirá mil vidas. El español es un idioma transparente que se pronuncia igual que se escribe. Por eso la cartilla de lectura con las bocas se muestra como el método más eficaz para luchar a favor de la alfabetización. Solo decir que en mi país, España, en la actualidad se estima que hay unas 600.000 personas que no saben leer. Y estos datos se multiplican en otros países, tanto de habla hispana como de otras lenguas. Parte de este éxito es que el 90% de la información del cerebro humano es visual. Por eso las imágenes son muy fáciles de recordar y fundamentales para el aprendizaje de la lectura. Así, hace más de 3.500 años, los fenicios abandonaron el alfabeto cuneiforme, simplificando la escritura de pictogramas en un alfabeto de letras. Los griegos posteriormente hicieron lo mismo y de ahí nació el latín y el español después. Según la Real Academia Española, existen 27 letras en el abecedario español. Es más fácil memorizar 27 letras y 22 bocas que cientos de palabras como se pretende la lectura global. Este método es una herramienta de alfabetización necesaria para garantizar una educación de calidad. Objetivo número 4, designado en la Agenda 2030 del Gobierno de España. Escuchando a mis alumnos, es como se inició este proceso. Pónganse las alas de un niño y les invito a que comiencen a innovar y a crear. Gracias a las diversas realidades de los alumnos, se modificarán estrategias educativas. Esto facilitará crear métodos que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre dentro de un clima de magia, apego, empatía, sociabilidad, tranquilidad, risas y osadía. Durante este proceso, hay que expresar siempre mensajes positivos, como adelante, tú puedes hacerlo, lo conseguirás. El esfuerzo tiene su recompensa, ya que el entusiasmo en la tarea de enseñar y aprender y la plasticidad del cerebro humano nos permite aprender hasta el final de nuestra vida. El objetivo que persigo es la alfabetización de tantas personas que hablan español en todo el mundo y no saben leer. La adquisición de los conocimientos a través de la lectura es muy beneficiosa para todos y les abre unas puertas que hasta ahora estaban cerradas. La lectura permitirá a las personas funcionar en su vida plenamente como un ser individual y autónomo relacionándose con su entorno social. Gracias por su atención y buenas tardes. Irene Rejón Santiago ¡Gracias!